Hola, bienvenidos a una nueva emisión informativa de CNS Noticias. Y sin más preámbulos, nos invitamos a conocer los hechos más destacados para hoy jueves 8 de julio. Capturada en el municipio de Dos Quebradas una mujer de 34 años de edad que intentaba burlar a las autoridades identificándose con la cédula de otra mujer ya fallecida. Era requerida por las autoridades señalada de secuestro extorsivo. Capturados tres presuntos ladrones que habrían entrado a la residencia de un hombre de 61 años de edad para hurtarle un televisor de 43 pulgadas. En procedimientos de control en las vías del departamento fueron incautados 230 kilos de marihuana que venían encaletados en un camión entre un cargamento de cebolla. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, aseguró que acogerá las recomendaciones presentadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por otro lado, capturaron a un supuesto asesino de una pareja de esposos en el barrio La Carola de Manizales. Ampliación de esta y otras noticias en nuestro blog informativo regional. Pueblo Rico inició con los trabajos de adecuación del acueducto para mitigación del riesgo y evitar que se corte el suministro de agua potable, además de que a fin de año se espera tener conectadas a cerca de mil familias al servicio de gas natural. 29 jóvenes de Marsella, con el apoyo de la Gobernación de Riseralda y la Alcaldía Municipal, trabajan en sus proyectos productivos en un curso de la UNISARC. Detalles en CNC. En el barrio Libertadores, en Dos Quebradas, fue capturada una mujer por el delito de secuestro extorsivo agravado. Además, tenía una orden de captura desde el pasado 17 de marzo del año 2017. En labores de patrullaje y verificación de antecedentes judiciales, fue detenida una mujer de 34 años de edad, quien suplantaba la identidad de una mujer ya fallecida para burlar a las autoridades. Esta presunta delincuente es buscada por secuestro extorsivo. Dentro de las actividades de registro, control y solicitud de antecedentes a las personas en el área metropolitana, nos permitimos comunicar la captura de una persona de sexo femenino, de 34 años de edad, quien se identificaba con un número de cédula diferente a su real identidad, situación que al solicitarle antecedentes le figuraba a una persona ya fallecida. En contra de esta mujer pesa una orden de captura desde el pasado 17 de marzo de 2017 del Juzgado Quinto Penal de Garantías de Pereira por el delito de secuestro extorsivo agravado por hechos ocurridos en la ciudad de Pereira en el mes de febrero del mismo año. Situación que toma de alerta a nuestro modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, donde es conducida a instalaciones de policía judicial. Con nuestras unidades de investigación criminal, logramos la plena identificación de esta persona, a quien le figura una orden de captura por secuestro extorsivo, secuestro simple del año 2017, hechos sucedidos en la ciudad de Pereira. La captura se realizó en el barrio Libertadores del municipio de Dos Quebradas. Por otra parte, en el barrio San Jorge de Pereira, dos hombres y una mujer fueron detenidos tras ingresar a una vivienda y hurtar algunas pertenencias de un adulto mayor. Los capturados fueron dejados a disposición de las autoridades competentes. Tras alerta de la ciudadanía, la línea de atención de emergencias de la policía 123 se logró en las últimas horas, en la carrera tercera con calle 23 del barrio San Jorge de Pereira, la captura de dos hombres y una mujer de 28, 31 y 23 años de edad, por el delito de hurto calificado agravado. En las últimas horas, unidades adscritas al modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes de la Policía Metropolitana de Pereira logran la importante captura de un grupo delincuencial dedicado al hurto de residencias que se hacían conocer como los galácticos, momentos en que sustraen de una residencia electrodomésticos avaluados en dos millones y medio de pesos. Estas personas son dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación y presentadas ante un juez de control de garantías, quienes son asegurados con medida intramural. Los presuntos delincuentes ingresaron por un balcón a una vivienda y hurtaron un televisor de 43 pulgadas de propiedad de un ciudadano de 61 años de edad, según informaron las autoridades. Los capturados presentan anotaciones por los delitos de hurto, tráfico o porte de estupepacientes, violación de habitación ajena y lesiones culposas. Estas personas tenían antecedentes por hurto calificado, por hurto agravado, por violación de domicilio. Son delincuentes que en este momento están privados de la libertad. Más de 230 kilos de marihuana tipo Creepy fueron incautados en medio de una carga de cebolla. La mercancía tenía como destino la ciudad de Manizales. El operativo permitió la captura de dos hombres. Más de 230 kilogramos de marihuana tipo Creepy fueron incautados por la policía de carreteras en Risaralda que venían encaletados en medio de un cargamento de cebolla que tenía como destino la ciudad de Manizales en el departamento de Caldas. Sin más de 230 kilogramos de marihuana tipo Creepy, encaletados en medio de una carga de cebolla fueron incautados en las últimas horas en vías del departamento. La sustancia de estupepacientes tenía como destino la ciudad de Manizales, Caldas. Una inspección de rutina por parte de nuestros funcionarios adscritos a la seccional de tránsito y transporte en el sector de peajes Cerritos permitió el hallazgo del alijo. Siendo así que al momento de realizar la inspección de la carga de un vehículo tipo camión se halló en medio de las cajas de cebolla 56 paquetes envueltos en cinta adhesiva las cuales contenían la sustancia alucinógena. El vehículo según la guía de movilidad provenía de la ciudad de Palmira Valle del Cauca y tendría como destino la ciudad de Manizales. Una inspección de rutina por parte de los uniformados de la seccional de tránsito y transporte de la policía en el sector del peaje de Cerritos II permitió el hallazgo de un alijo que venía en medio de cajas de cebolla en 56 paquetes envueltos en cinta adhesiva los cuales contenían la sustancia alucinógena. En el procedimiento policial se logró no solo la incautación de la droga sino la captura de dos personas, tanto conductor como ayudante de 21 y 26 años de edad respectivamente. Los capturados y sustancias incautadas, la cual tiene un valor comercial de 70 millones de pesos fueron dejados a disposición de autoridad correspondiente por el delito de tráfico, fabricación y protección de estupefacientes. El vehículo, según la vía de movilidad, provenía desde la ciudad de Palmira, en el Valle del Cauca, y tendría como destino la ciudad de Manizales. En el procedimiento, la policía logró incautar la droga y la captura de dos personas, un conductor y un ayudante de 21 y 26 años de edad. Pueblo Rico trabaja en la adecuación del acueducto para evitar afectaciones y emergencias por las temporadas de lluvias, como habitualmente ocurría en el municipio. En el municipio de Pueblo Rico se inició con las obras de adecuación y mitigación del riesgo que garanticen el funcionamiento normal del suministro de agua potable. Una problemática que viene confrontando 6 mil habitantes del casco urbano de Pueblo Rico desde el año 2016. Nosotros encontramos, cuando asumimos este mandato, esta problemática, inmediatamente decretamos en calamidad pública con el señor gobernador Víctor Manuel Tamayo y gracias también al senador Mario Castaño, que consiguió este recurso en Bogotá por 5 mil 250 millones de pesos, lo cual vamos a invertir, pero el contrato ya está, la interventoría ya está también asignada por gestión de riesgo a nivel nacional. Creemos que en 15 días más o menos ya iniciamos con esta obra, después de haber socializado a las comunidades sobre cómo vamos a ejecutar este recurso que es importante que jalonamos gracias también a este mandato. Otro de los servicios con los que contará el municipio de Pueblo Rico es el de gas natural, donde más de mil familias en el casco urbano se verán beneficiadas. Pueblo Rico era el único municipio que no contaba con este servicio. De los 14 municipios, Pueblo Rico no tenía gas domiciliario. Formulamos en el año pasado, todo el año pasamos formulando ese proyecto, el estudio y diseño y gracias a la intervención de los parlamentarios en Bogotá, el Ministerio de Minas y Energy aprobó en diciembre este recurso importante, cerca de 3 mil millones de pesos, lo cual en este momento está en ejecución. Esto ya está en ejecución, estamos calculando aproximadamente de aquí a diciembre entregar esta obra en donde van a beneficiar 1.265 familias que habitan en el casco urbano de Pueblo Rico y estamos proyectando para el año entrante llevar para el corregimiento de Santa Cecilia también, que es lo que estamos requiriendo. Este era el único municipio de Rizaralda que no contaba con gas domiciliario. Pequeño corte para comerciales, ya regresamos con más información en CNS Noticias. Dile no al sarampión con la vacunación, haz parte del gran vacunatón contra el sarampión y la ruedola, espera a los vacunadores en los siguientes barrios. La Secretaría de Hacienda de Rizaralda recuerda a los propietarios de vehículos con placas registradas en Rizaralda que el 16 de julio es el plazo máximo para pagar el impuesto vehicular vigencia 2021. Si tiene dudas para realizar su pago, comuníquese con las líneas 318-206-3001 y 317-667-0326 o escriba al correo electrónico impuestoodevehículos arroba riseralda.gov.co Gobernación de Rizaralda, sentimiento de todos. Con Legón Telecomunicaciones tienes todo a tu alcance. Haz tu pago desde casa, ingresando a nuestra página web www.legontelecomunicaciones.com Primero, en la parte inferior encontrarás el botón PSE. Dos, elige la opción pagar factura. Tres, llena el formulario con tus datos para realizar el pago. Cuatro, continúa el proceso de pago y listo. Legón Telecomunicaciones es tu mundo sin fronteras. ¿Quieres estar al día con las noticias y nuestra programación? Agréganos y envíanos un saludo al WhatsApp 317-555-0233 y recibe al instante la mejor información del Eje Cafetero. CNC, el canal de nuestra gente. Rizaralda superó las 200.000 dosis aplicadas para COVID-19 y más de 72.000 risaraldenses han complementado su esquema de vacunación recibiendo las dos dosis de esperanza. Con autocuidado y vacunación, le ganaremos la batalla al COVID. Porque la salud es sentimiento de todos. Gobernación de Rizaralda. Gobernación de Rizaralda. El gobierno de la ciudad a través de la Secretaría de Educación viene avanzando en un proceso de entrega de 1.900 tablets a más de 40 instituciones educativas que hasta la fecha han recibido sus tablets para así garantizar a nuestros niños, niñas y jóvenes el acceso a la educación. Estas tabletas nos van a ayudar para que ellos puedan tener conectividad y puedan recibir sus clases. Ya con esto nosotros completaríamos beneficio para casi 70 estudiantes. Por lo tanto, estas tablets van a complementar los procesos que vamos a adelantar en la institución y que estamos planeando en este momento. Entonces, bienvenida a estos equipos tecnológicos que van a ser de gran ayuda para nuestra institución. ¿Cómo te parece que en mi casa tuvimos COVID y a mi mamá que estaba vacunada no le pasó nada? Ah, fue por eso que no viniste a trabajar estos días. Nos fue tan mal a nosotros que mi hermano casi se nos muere. Recuerden el pico y placa para vehículos particulares y motociclistas para este viernes 9 de julio. Este será el estado del clima, según reportes del IDEAM para este viernes 9 de julio. Así se comportaron los indicadores económicos durante el día de hoy. ¡Suscríbete! 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 El Ministerio de los Armenios explicó que hubo de la falta de planificación sumada a la pandemia incluso al Paro Nacional, lo que provocó que la obra que estaba proyectada a ejecutarse en seis meses, pero estuvo suspendida a cuatro, tuviera retrasos. La obra tuvo un valor de 3.200 millones y cuenta con 2.400 metros cuadrados habilitados como paradero. Hacen parte de la zona de amoblamiento urbano con un gimnasio al aire libre, espacio para lectura, accesos a vehículos de servicio público, espacios comerciales, jardines, elementos al servicio de peatones, ciclistas y usuarios del sistema de transporte, zonas de espera y toma corrientes para cargar el teléfono móvil, además andenes con rampas de acceso y ayudas para personas con limitación visual. Durante la inauguración del paradero con espacio público del Hospital San Juan de Río de Armenia, la ministra de Transporte Ángela María Orozco habló de las inversiones y los proyectos de infraestructura en el departamento del Quindío. La jefa de la cartera ministerial señaló que este gobierno se comprometió a entregar el túnel principal de la línea y en septiembre del 2020 le cumplimos al país. Ahora este gobierno está encaminado a terminar las obras complementarias del cruce de la cordillera central, túnel de la línea entre los departamentos de Quindío y Tolima, que van a ponerse en funcionamiento en septiembre de este año 2021. Recordemos que este proyecto completo consiste en la conexión de una doble calzada desde Cajamarca, Tolima hasta Calarca, Quindío de 30 kilómetros, además de 25 túneles, 31 viaductos y 3 intercambiadores viales. El cruce de la cordillera central contempla la construcción total de 60 obras y su costo asciende a los 2,9 billones. El joven soldado Jonathan David Wittrago Roda, de 18 años de edad, se suicidó mientras prestaba su servicio militar en el batallón de alta montaña general urbano número 5 de Genova. Wittrago Roda llevaba cinco meses en el ejército, donde lo tenían prestando labores como soldado regular en el alto de la línea en Quindío. De acuerdo con lo revelado por el comandante del grupo, al que está escrito el uniformado, el joven pidió permiso para asearse, por lo que se apartó del grupo. Minutos después se escuchó la detonación. El hecho se presentó cerca del túnel oso de anteojos en la vía La Línea. Compañeros del soldado acudieron al lugar tan pronto escucharon el disparo y lo hallaron muerto con su fusil a un lado. Jonathan David residía en el barrio La Alaska de Montenegro y se desconocen las razones que lo llevaron a tomar la fatal decisión. Autoridades militares señalaron que se adelantan las investigaciones que requiere el suceso. La Fiscalía General de la Nación, seccional Caldas, tuvo tres contundentes resultados que han permitido esclarecer un homicidio y desarticular una banda delincuencial responsable de hurtos a personas de la modalidad de cosquilleo y otro de tráfico de estupefacientes al menudeo. Por otra parte, esta mañana capturaron al supuesto responsable de asesinar a Puñal a la pareja de esposos Jaime Fonseca, de 86 años, y Miriam Parra, de 69, en el barrio La Carola, el pasado lunes. Los elementos de prueba obtenidos por la Fiscalía fueron determinantes para que un juez de conocimiento impusiera 43 años y seis meses de prisión a alias Pajarilla y lo declarara responsable del asesinato de Jennifer Flores Rendón, ocurrido el 14 de abril de 2019, en medio de un intento de atraco en la vereda San Martín de Aguadas, en Caldas. Alias Pajarilla fue sentenciado por los delitos de homicidio agravado, fabricación o porte de armas de fuego, accesorios, partes o municiones y hurto calificado y agravado. La Fiscalía demostró en un juicio que este hombre, en asocio con otras personas, atravesó varios troncos sobre una vía para frenar el paso de los vehículos y asaltar a sus ocupantes. La víctima y su novio se desplazaban en una motocicleta y al ver el obstáculo intentaron esquivarlo. Sin embargo, los delincuentes le dispararon. Uno de los proyectiles impactó a la mujer y le causó la muerte. Las labores de policía judicial permitieron ubicar el arma involucrada en el crimen. Seriormente, las pruebas de balística y otras verificaciones se establecieron. El alias Pajarilla fue quien la activó y le causó la herida mortal a Jennifer Flores Rendón. Asimismo, informamos a la comunidad que ha sido desarticulada la banda delincuencial Las Catiras, dedicadas al hurto de celulares en la modalidad de cosquilleo, en el centro histórico del municipio de Manizales. Fueron capturadas cuatro mujeres y un hombre. Cuatro de ellos quedaron con medida intramural y el otro también continúa vinculado a la investigación. Abundantes evidencias y material probatorio permitieron avanzar en la investigación durante más de cuatro meses y los videos fueron contundentes para hacer la vinculación de estas personas a la investigación. Esta mañana capturaron al supuesto responsable de asesinar a Puñal a la pareja de esposos Jaime Fonseca, de 86 años, y Miriam Parra, de 69, en el barrio La Carola, el pasado lunes. Anoche se hizo un registro de allanamiento en el barrio Linares, donde la Sijín y la Fiscalía encontraron elementos de prueba y algunas cosas hurtadas a la pareja. Allí estaba el papá del joven de 25 años, sobrino de Miriam. Se solicitó orden de captura y hoy se hizo efectivo. Tras la publicación del informe realizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, era de esperarse las declaraciones de los principales mandatarios del país. Claudia López, como alcaldesa de Bogotá, también se refirió frente a lo dicho por la Comisión y aseguró que acogerá sus recomendaciones. Para empezar, la mandataria agradeció la realización rigurosa del informe luego de la visita a Colombia, en la que se verificó y recogió testimonios frente a las afectaciones de los derechos humanos en el marco de las protestas del paro nacional. En ese contexto, resaltó que se haya evidenciado que efectivamente hubo violencia contra los manifestantes, ciudadanos no participantes en las manifestaciones y servidores de la alcaldía, al igual que los graves daños a la infraestructura y bienes públicos. Además, destacó que el informe se haya valorado que Bogotá prohibió el porte y uso de armas de juego en el marco de las protestas, por lo que se disminuyó el número de personas fallecidas en el paro nacional en comparación con las manifestaciones sucedidas el 9 y 10 de septiembre de 2020. Incorporaremos las recomendaciones hechas por la CIDH al protocolo de protesta social en Bogotá, que está reglamentado por el decreto 563 de 2015. En segundo lugar, fortaleceremos la metodología para la identificación de los casos de abuso policial y de personas lesionadas a través de la mesa de trabajo de seguimientos a casos de vulneración de derechos por parte de la fuerza pública en nuestra ciudad. En tercer lugar, reforzaremos las competencias humanas y profesionales de nuestros equipos de diálogo social y gestores de convivencia en resolución de conflictos, enfoque diferencial y de género y garantías al derecho de la protesta en Bogotá. También reestructuraremos los procesos de formación en derechos humanos para la Policía Metropolitana de Bogotá, con el acompañamiento de las organizaciones de derechos humanos que hacen parte de la mesa distrital del decreto 563 de 2015. Crearemos también en la Secretaría de la Mujer un equipo especializado para la atención de casos de vulneración de derechos a mujeres y de violencias basadas en género durante manifestaciones de protesta social en nuestra ciudad. Avanzaremos en la adecuada recolección y sistematización de información sobre afectación a los derechos humanos en el marco de las protestas en Bogotá. Haremos una rendición de cuentas conjunta de la Alcaldía y la Policía Metropolitana de Bogotá sobre los casos registrados de vulneración de derechos humanos durante las protestas y actuaciones del ESMAD en Bogotá. Haremos las disposiciones presupuestales necesarias para que los integrantes del ESMAD en la Policía Metropolitana de Bogotá, que operen armamento de letalidad reducida, deban portar, usar y registrar bodycams, de manera tal que se registre todo su accionar y procedimientos. Fortaleceremos el principio de eficiencia y coordinación entre las diferentes autoridades distritales, la fuerza pública y las organizaciones de la sociedad civil, de tal manera que en el COE distrital se forme a todos los delegados para velar por la promoción de los derechos humanos. En la noche del pasado miércoles 7 de julio se presentaron enfrentamientos entre miembros de la fuerza pública y manifestantes en la capital del Cauca. La ciudadanía advierte que los integrantes del escuadrón móvil antidisturbios disparaban sin seguir los protocolos dispuestos. Como ha sucedido a lo largo de las manifestaciones que iniciaron a finales de abril, al llegar la noche la tensión aumentó e iniciaron los enfrentamientos entre miembros del ESMAD y los jóvenes que protestaban. En varios videos que circulan por redes sociales, manifestantes y ciudadanía denuncian que los integrantes del escuadrón disparaban directamente a los cuerpos de las personas, lo que iría en contra de los protocolos dispuestos para los disparos de gases lacrimógenos o granadas aturbidoras. Germán Callejas, jefe de la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres de Popayán, confirmó que 12 personas resultaron heridas de estos enfrentamientos, de las cuales dos presentarían afectaciones en sus ojos, presuntamente por impactos con objetos disparados por integrantes de la Fuerza Pública. Organizaciones de derechos humanos de la ciudad denuncian que los heridos serían más de 15. Cabe recordar que el día de ayer el ministro de Defensa, Diego Molano, llegó a la capital del Cauca para reunirse con el alcalde de la ciudad, Juan Carlos López. Molano reiteró que tiene información sobre las intenciones de las disidencias de las FARC y el ELN de financiar a grupos e individuos para que provoquen acciones violentas en Bogotá y otras ciudades durante el 20 de julio. El jefe de la cartera de defensa también señaló que el gobierno continúa en su disposición para que las mesas de diálogo que se han establecido con distintos sectores sociales se mantengan. Por último, el ministro confirmó que la asistencia militar se mantendrá en el departamento y que el Ejército Nacional dispuso de tres pelotones adicionales para garantizar la seguridad en el Cauca. Tras el controvertido informe divulgado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el cual consta de 48 páginas, 180 hallazgos y 41 recomendaciones en las que se denunció una respuesta desproporcionada y letal por parte de las Fuerzas Armadas de Colombia en el marco de las protestas sociales, las respuestas no se han hecho esperar. Luego de que el gobierno nacional diera una dura respuesta a este informe, este jueves la vicepresidenta y canciller de la República, Marta Lucia Ramírez, volvió a referirse al tema. En una entrevista con la FM, la vicepresidenta mencionó que este tipo de informes jamás aplauden a los gobiernos y siempre tienen reparos, pero para nosotros hace parte de lo que podría suceder y sabíamos que el informe tendría críticas, pero también hace reconocimientos importantes. Asimismo, fue enfática en recordar que el gobierno no está forzado a cumplir todas las recomendaciones presentadas en el informe emitido por la CIDH, puesto que no son obligatorias porque carecen de un carácter vinculante al no hacer parte de una investigación. En ese sentido, Marta Lucia Ramírez afirmó que no se puede acatar la recomendación relacionada con los bloqueos, ya que esta práctica ha afectado la economía y ha puesto en riesgo la vida de los colombianos. Por ello, es un hecho que no se puede permitir. Por otra parte, uno de los puntos más polémicos del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue la sugerencia de separar a la Policía Nacional y al ESMAD del Ministerio de Defensa. Al respecto, Diego Molano, ministro de esa cartera, respondió vehementemente que la policía se queda en el Ministerio de Defensa nacional. El presidente de Haití, Jovenel Moiset, recibió 12 impactos de bala durante el ataque que acabó con su vida el pasado miércoles, según afirmó el juez de paz encargado del informe forense. El juez Carl Henry Destin dijo al diario que el cadáver de Moiset tenía dos orificios realizados con armas de gran calibre y también de 9 milímetros. Lo encontramos acostado boca arriba, pantalón azul, camiseta blanca manchada de sangre, boca abierta, ojo izquierdo perforado. Vimos un agujero de bala en la frente, uno en cada pezón, tres en la cadera y uno en el abdomen, relató el juez de paz. El responsable de levantar el cuerpo dijo que, aparte de Moiset, la única persona que resultó herida fue su esposa Martin, que está hospitalizada en Miami, Estados Unidos. La hija de la pareja estaba en la misma estancia que sus padres en el momento del ataque, pero consiguió esconderse en la habitación de su hermano, que también resultó ileso. Autoridades haitianas informaron el miércoles que dos de los hijos de Moiset se encontraban en lugares seguros, pero que no habían aclarado su estado de salud. El juez de paz también aseguró que el escritorio y la habitación de Moiset fueron saqueados por los asaltantes y rompieron en la residencia del mandatario, fuertemente armados en la malgrada del pasado miércoles. Horas después, la policía haitiana anunció que cuatro supuestos asesinos murieron durante un tiroteo y otros dos fueron detenidos en un operativo llevado a cabo cerca de la residencia de Moiset. Según la versión de las autoridades, los miembros del comando que atacó al jefe de Estado son extranjeros de habla inglesa y española, pero no han confirmado sus nacionalidades ni sus identidades. Hasta aquí toda la información regional e interés internacional. Vamos a una breve pausa para comerciales y ya regresamos con más en SNS Noticias. Educación para todos. Con el programa Riseralda Profesional, la gobernación del departamento está transformando vidas. Hoy son 1,638 los jóvenes que estudian becados, carreras técnicas, tecnológicas y profesionales en alianza con 10 universidades de la región. Gobernación de Riseralda, sentimiento de todos. Reciban el más cordial saludo y la más respetuosa invitación a dejar de sufrir. Tiene problemas de cualquier naturaleza, acomplejado porque sufre enfermedades extrañas, vicios, padece de esclavitud al juego, no le rinde el dinero, está desempleado, amargado, confundido, amenazado, mala suerte en todo. Puede verme. Lo invito para que solucionemos su problema. Envíe una carta a este canal y espere su respuesta en Los Astros, su destino y los sueños, donde muchas personas han recuperado la felicidad perdida. ¿Qué es lo que le conviene? ¿Qué no le conviene? ¿En amores, viajes o negocios? Daver Urbay para servirles en Los Astros, su destino y los sueños por CNC, el canal de nuestra gente. ¿Quieres estar al día con las noticias y nuestra programación? Agréganos y envíanos un saludo al WhatsApp 317-555-0233. Y recibe al instante la mejor información del Eje Cafetero. CNC, el canal de nuestra gente. Risaralda superó las 200.000 dosis aplicadas para COVID-19 y más de 72.000 risaraldenses han complementado su esquema de vacunación recibiendo las dos dosis de esperanza. Con autocuidado y vacunación, le ganaremos la batalla al COVID. Porque la salud es sentimiento de todos. Gobernación de Risaralda. Gobernación de Risaralda. Gobernación de Risaralda. Los temas importantes que tienen para contarnos los personajes de la región, del país y del mundo, están en síntesis. En síntesis. En síntesis, domingos a las 6 de la tarde, con reemisión los martes a las 9 de la noche, por el canal CNC. El colegio como tal se está preparando para recibir los estudiantes en la nueva metodología de presencialidad, en el cual estamos arreglando la parte de pinturas, estamos arreglando baterías sanitarias, cielos rasos, adecuación de oficinas, algunas aulas, construcción de sala de sistemas, y estamos haciendo las adecuaciones para poder atender a la población con discapacidad, tanto en señal ética como en unidades sanitarias para niños con discapacidad. Si usted vive en Risaralda y tiene su vehículo matriculado en este departamento, aún tiene tiempo de pagar el Impuesto Vehicular Vigencia 2021. El plazo máximo estipulado por la Secretaría de Hacienda para realizar este pago es el 16 de julio. Con su aporte, contribuye a atender las necesidades del sector salud, inversiones en proyectos de desarrollo social y generación de empleo. Para mayor información, llame a los siguientes números de celular. 318-206-3001, 317-667-0326, 316-481-9508 o escriba al correo electrónico impuestodevehículos arroba risaralda.gov.co 29 jóvenes marselleses cursan tecnología en producción agrícola con la Corporación Universitaria de Santa Rosa de Cabal, con el fin de afianzar sus proyectos productivos. 29 jóvenes marselleses que actualmente cursan la tecnología de producción agrícola con la Corporación Universitaria Santa Rosa de Cabal Unisarc están afinando sus proyectos productivos agrícolas en este curso que hace parte del programa Risaralda Profesional en la Unisarc, donde han recibido el apoyo económico del gobierno departamental y municipal ante la situación crítica que creó la emergencia sanitaria por COVID-19. El día de hoy estamos en una muestra de proyectos de emprendimiento con 29 estudiantes que hacen parte del programa beneficiados por el programa de la Gobernación Risaralda Profesional, el cual para su cumplimiento y contraprestación por el pago de sus matrículas ante la universidad, el grupo de estudiantes debe realizar proyectos de emprendimiento para presentar ante la universidad y ante la gobernación. La finalidad del programa Risaralda Profesional es que finalizando como tecnólogos en producción agrícola algunos de estos proyectos sean financiados y se pueda realizar la creación de diferentes empresas que beneficien también con generación de empleos en el municipio. En contraprestación, los alumnos deberán implementar y sustentar sus iniciativas ante la Gobernación, ya que una vez finalizada la tecnología serán seleccionados los mejores proyectos de los ocho municipios del departamento en los que se está ejecutando esta estrategia educativa como lo son la Virginia, Dos Quebradas, Guática, Pueblo Rico y el Corregimiento de Santa Cecilia, Mistrato, Santuario, Balboa y Marsella. De parte de la universidad, agradecimientos para la gobernación de Risaralda, para la alcaldía y para los alumnos que han hecho parte de este proceso tan importante, gracias a las ayudas que se han recibido de los programas de Risaralda Profesional. Esta es una muestra de todo lo que puede ocurrir en nuestro departamento, en nuestro municipio, las fortalezas que tienen los jóvenes y es una muestra de cómo, con ayuda de todos y el aporte de todos, fomentamos la cultura emprendedora de nuestro municipio, algo que va a permitir en el futuro garantizar empleo, desarrollo y calidad de vida para nuestros habitantes. Los estudiantes hoy beneficiados estudiarán seis meses de esta carrera tecnológica, tiempo en el que, con el acompañamiento docente, consolidarán sus emprendimientos. Unidad Agro se trata de dar capacitaciones y asesorías al sector agropecuario del municipio. Lo haremos de una manera virtual, mediante una plataforma y de manera presencial. Nuestro proyecto consiste en la producción y la elaboración de SNAS de plátano orgánico, plátano que se cultiva sin ningún fertilizante ni herbicida, una alternativa 100% natural. En nuestro proyecto utilizamos abono orgánico que proviene de la misma materia del cultivo, como lo son el raquis de banano, la pulpa de café y también la gallinaza. Nuestro proyecto se llama Café Jardín. Es un café cultivado por la comunidad del resguardo suratena de nuestro municipio. Con nuestro proyecto pretendemos no solamente beneficiar a la comunidad indígena, sino a la comunidad en general. Tenemos nuestro producto en varias presentaciones de 250, 500 y 1000 gramos. Nuestro proyecto se llama Fruto Hortal. Está orientado a la producción y comercialización de frutas y hortalizas, inicialmente fresa y lechuga, crespa. Estas cultivadas bajo el método de hidroponía y los cuales tienen como finalidad que el producto sea saludable para toda la familia. El cuagagate es un cultivo ecológico que busca la protección de la salud de todos en general, tanto la del ecosistema como la de nosotros como consumidores, productores y trabajadores. El proyecto tiene como nombre Soluciones Agrícolas del Eje. Este consta en alquiler de equipos y maquinaria agrícola de heladera, asistencia técnica, equipos tecnológicos y esta idea surge a la raíz de la escasez de mano o de obra calificada en la región para definir las diferentes labores del campo. Queremos mostrar el proyecto de emprendimiento AgroSandy, el cual se va a dedicar a la producción de sandía con formas geométricas. Nuestro proyecto está encaminado para facilitar no solamente a las amas de casa, sino a los acopiadores en el momento del transporte de la sandía y aparte de esto, brindar una fruta fresca, refrescante y nutritiva con unas formas muy poco comunes. Nuestro proyecto se llama Jucundum Artesanal, un licor hecho a base de la almendra de cacao. Nuestro cacao tiene altos niveles en antioxidantes y vitamina C y es un gran estimulante para el sistema nervioso central. Pequeño corte para comerciales, ya regresamos con más información en CNS Noticias. Dile no al sarampión con la vacunación. Haz parte del gran vacunatón contra el sarampión y la rubeola. Espera a los vacunadores en los siguientes barrios. Mercados campesinos para todos. Durante las dos versiones de los mercados campesinos hecho en Riseralda, nuestros productores han logrado incrementar las ventas de sus productos. Quincenalmente en la plazoleta de la gobernación, los productores del departamento ofertarán lo mejor del campo riseraldense para las cocinas de los pereiranos. Consumamos lo nuestro, porque el campo nos une. Gobernación de Riseralda, sentimiento de todos. Con Legón Telecomunicaciones tienes todo a tu alcance. Has tu pago desde casa. Ingresando nuestra página web www.legontelecomunicaciones.com. Primero, en la parte inferior encontrarás el botón PSE. Dos, elige la opción pagar factura. Tres, llena el formulario con tus datos para realizar el pago. Cuatro, continúa el proceso de pago y listo. Legón Telecomunicaciones es tu mundo sin fronteras. ¿Quieres estar al día con las noticias y nuestra programación? Agréganos y envíanos un saludo al WhatsApp 317-555-0233. Y recibe al instante la mejor información del eje cafetero. CNC, el canal de nuestra gente. Reciban el más cordial saludo, y la más respetuosa invitación a dejar de sufrir. Tiene problemas de cualquier naturaleza, acomplejado porque sufre enfermedades extrañas, vicios, padece de esclavitud al juego, no le rinde el dinero, está desempleado, amargado, confundido, amenazado, mala suerte en todo. Puede verme, lo invito para que solucionemos su problema, envíe una carta a este canal y espere su respuesta en Los Astros, su destino y los sueños, donde muchas personas han recuperado la felicidad perdida. ¿Qué es lo que le conviene? ¿Qué no le conviene? ¿En amores, viajes o negocios? Daber Urbay para servirles en Los Astros, su destino y los sueños por CNC, el canal de nuestra gente. La seguridad alimentaria en Risaralda es sentimiento de todos. Así lo han sentido 9.040 familias en todo el departamento, quienes reciben mercados sociales mensualmente. El mercado social incluye 15 productos básicos de la canasta familiar y está diseñado para que una familia integrada por 4 personas promedio se alimenten durante un mes aproximadamente. Gobernación de Risaralda, sentimiento de todos. Con Legón Telecomunicaciones tienes todo a tu alcance. Has tu pago desde casa, ingresando a nuestra página web www.legontelecomunicaciones.com. Primero, en la parte inferior, encontrarás el botón PSE. Dos, elige la opción pagar factura. Tres, llena el formulario con tus datos para realizar el pago. Cuatro, continuar proceso de pago y listo. Legón Telecomunicaciones La reglamentación de la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños se aprobó en el legislativo y allí quedaron todas las reglas de juego para el funcionamiento de esta condena. Edgar Ramírez nos amplía la información. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo y mucha atención que en Colombia, desde ahora, los violadores de menores podrán tener cadena perpetua. Esta iniciativa que se sancionó este martes se aprobó con un acto legislativo y un proyecto de ley en el Congreso después de varios intentos fallidos. Con la ley se busca el amparo integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes como sujetos de especial protección constitucional. Ley reglamentaria que consta de cuatro puntos principalmente. Su condición excepcional, el control automático de la pena de prisión perpetua ante el superior jerárquico, estableciendo la doble conformidad y la revisión de la resocialización en un plazo mínimo de 25 años. Por último, esta ley estatutaria establecerá toda una política pública de alerta temprana o preventiva de este tipo de delitos. Desde Bogotá informó Edgar Ramírez. Y con esta información finaliza nuestra emisión informativa de CNC Noticias. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en nuestra página oficial canal CNC Eje Cafetero, en Instagram como canal CNC Regional y en Twitter como arroba CNC Noticias. También nos pueden sintonizar por el canal 2 de Legón Comunicaciones en Pereira y el canal 97 en toda la región cafetera. Nos vemos en una próxima emisión informativa. ¡Suscríbete al canal!